Muchas emociones, mucho trabajo. La verdad que este es un ballet que me parecía importante tener en el repertorio. Es un gran ballet clásico, con un despliegue escenográfico y de vestuario imponente. Toda esta producción está viniendo desde el Municipal de Chile. La coreografía es del director del ballet de Santiago. Y bueno, contamos con Pablo Aronian, que es este uruguayo que triunfó en Chile y que se inició acá en el Sodre. Esta es su casa también. Entonces, su vuelta significa mucho. Estuvimos trabajando con Iñaki Urlezaga también, que vino especialmente a dar clases y a tomar ensayos en esta temporada. Bueno, el retiro de Paula Penac, una gran primera bailarina que durante muchos años formó parte de la compañía, que ha dejado un legado muy grande acá adentro y que se va de la mejor manera con otros proyectos en frente de ella. Así que es una gran celebración. Una gran celebración y además tenemos esa gran alegría de que sea un ballet que sea con orquesta en vivo, con la dirección del maestro Lano. Son como muchas cosas que hacen que esta temporada sea muy especial. ¿Cuándo se dan las funciones y si ya están a la venta las entradas? Ya están a la venta las entradas y las funciones van desde el 18 al 29. El 29 a la gente le parecerá raro porque cae lunes, pero como no tenemos la función del 25 de agosto, se corre una fecha. Así que estamos súper contentos. Vuelvo a repetir que la gente no se deje estar, que aproveche y que compre las entradas porque después me llegan esos reclamos de nos quedamos sin entradas, no pudimos ir a verlo, qué lástima. Yo avisé. ¿Y hay otras propuestas que estás pensando? Como por ejemplo hacer algo con música electrónica, con rock. Bueno, esto surgió de saber que Buitres estaba presentando, que va a presentar su LP el 14 de septiembre y que justo su conferencia de prensa era hoy, más o menos al mismo horario que el nuestro. Entonces, nada, es un grupo que yo quiero mucho, que tiene mucha historia, que su música ha movido a varias generaciones. Entonces, ayer bromeábamos con Gabriel Pelufo y yo le decía, bueno, ¿y quién te dice que en algún momento no podamos hacer alguna colaboración? ¿Y por qué no? ¿Por qué no acercar a ese público de rock al Auditorio Nacional a ver ballet? Y viceversa, ¿no? Ese grupo de ballet que se acerque a escuchar esta música que es tan característica nuestra y que han hecho un gran trabajo y ha perdurado en el tiempo. Entonces, me parece que se pueden llegar a juntar dos potencias.